NOMINACIÓN Es una unidad que tuvo una aceptación bastante tibia en China ¿Qué cosa hace Radamantis los canvas? ¿Cuánto es la cantidad de libros mínima? ¿La cantidad recomendada? ¿Vale la pena invocarlo? ¿Vale no la pena? Etcétera, etcétera Vamos a hablar de todo eso ahora Aquí tenemos a Radamantis de Wyvern Sangre Divina Es una unidad clase S Tiene categoría A en vida con 16.055 De vida base Tiene categoría S en ataque físico Con 3031 de ataque físico base Tiene categoría B en defensa cósmica con 484 Categoría A en defensa física con 521 Tiene buena defensa física Radamantis Y velocidad categoría B con 224 Además de eso, el octavo sentido de Radamantis es bastante interesante Porque el estrella alfa te da una cantidad obscena de ataque físico 1469 Pero además de eso te da 112 puntos de perforación Es la primera y única hasta ahora unidad en Saint Seiya Kotz Que su octavo sentido te ofrece perforación de defensa física Lo cual es un aviso de antemano que esta debería ser una unidad que pega muy fuerte Luego, el estrella beta te da 5883 de vida y más ataque físico Y el estrella gamma te da 979 de ataque físico Más ataque y 7.5% de robo de vida Entre la estrella alfa, la estrella beta y la estrella gamma Acer son cerca de 2500-2600 puntos de ataque físico Que Radamantis gana solamente por eso Sin contar la perforación que equivale a muchos más puntos de ataque Como si tuviera esa cantidad El templo donde se encuentra Radamantis los cambas Es obviamente en el templo de los villanos de esta serie Donde por ahora está Pandora Rikina, está Oneiros, está Verónica de Nasu Y ahora Radamantis Y para finalizar, los vínculos que tienen son Radamantis, Pandora Rikina y el Radamantis original Tiene también Radamantis Minos e Hypnos Radamantis, la de nuevo Pandora Rikina y Farao Y finalmente Radamantis, el Radamantis original Y Cardia de Scorpio Esos son los vínculos que tiene esta unidad Bien, vamos a hablar ahora de sus habilidades Y por suerte, como ya aparece la unidad en global Podemos ver las habilidades traducidas al español Le va a ser un poquito más fácil explicarlo El básico, en nivel 5, hace 120% de daño físico al objetivo Y Radamantis gana 5 contadores de 2 clases Radamantis, toda la mecánica de juego Se basa en las 2 clases de contadores Que tiene Sangre Divina y Vigilancia Cada contador tiene su propia misión Su propio efecto que voy a explicar más adelante Además dice, con cada acumulación de vigilancia Que tenga Radamantis Este básico hará un 20% adicional de daño Y además, con cada acumulación de Sangre Divina Este básico restaura puntos de salud Equivalentes al 8% de ataque físico de Radamantis Esta es tu fuente primaria De obtener estos contadores Que son muy importantes para que Radamantis Pueda hacer mucho daño Así que este básico, yo diría que en nivel 5 Es el mínimo recomendado, etc. Puede ser en nivel 4 En nivel 4 gana solamente 4 acumulaciones En vez de 5 en nivel 5 Pero yo te recomendaría dejarlo en nivel 5 Si es que quieres usar al máximo a Radamantis Los cambas Luego tenemos la vigilancia definitiva Es su habilidad de 1 Que cuesta 1 punto de energía Golpea 4 veces a un enemigo Haciendo 80% de daño cósmico físico Perdón A ese enemigo Todo esto hablando de nivel 5 Una vez que Radamantis lance esta habilidad La cantidad de golpes La siguiente vez va a aumentar en 1 Al principio golpea 4 veces Luego 5 Luego 6 Luego 7 Y así sucesivamente La cantidad de golpes adicionales puede aumentar hasta 12 Además Dice La siguiente vez que lance Radamantis esta habilidad En el mismo turno Va a incrementar su coste de energía en 2 O sea Si recibe Radamantis por ejemplo Doble turno con Ayoros Y tú la primera vez lanzas la vigilancia definitiva Que te cuesta 1 La segunda vez En el mismo turno te costará 3 puntos de energía Por el incremento en 2 puntos Ya para el siguiente turno La habilidad vuelve a costar 1 punto de energía Además dice Por cada 4 acumulaciones de sangre divina y vigilancia combinadas Puede agregar un ataque adicional a la vigilancia definitiva ¿A qué se refiere esto? Recordemos que el básico dice que Cuando ataca en nivel 5 Gana 5 acumulaciones de sangre divina y 5 de vigilancia O sea La sumatoria de eso son 10 acumulaciones que tiene Radamantis La segunda habilidad nos dice que Que por cada combinadas Cada 4 acumulaciones combinadas Gana un golpe adicional Como tiene 10 acumulaciones Radamantis al ejecutar el básico Serían 4 Gana un golpe adicional 8 Gana otro golpe adicional Y el siguiente sería 12 Pero como tiene 10 Solamente no gana un tercer golpe adicional Entonces Si por ejemplo Le das doble turno A Radamantis Y el primer ataque ocupa el básico donde hace Gana los 5 contadores de cada uno Y la segunda acción es la vigilancia definitiva Va a golpear en vez de 4 veces Va a golpear 6 veces al enemigo Pero además de eso esta habilidad tiene muchas cosas que hace Dice Según la cantidad de golpes que la vigilancia definitiva tenga Se agregan efectos adicionales Cuando la vigilancia definitiva golpea 5 veces o más Además de hacer el daño que dijimos Va a hacer la misma cantidad de daño A las dos unidades que están a los lados A la izquierda y a la derecha Si la vigilancia definitiva golpea 7 veces o más Cada golpe de la vigilancia definitiva Hará daño físico adicional al enemigo Equivalente al 5% de sus puntos de salud actuales Del enemigo Me refiero Pero este daño No puede exceder el 150% de su propio ataque físico Y si la vigilancia definitiva golpea 9 veces o más Cada golpe de la vigilancia Hará daño físico adicional Equivalente al 7% de los puntos de salud Que ha perdido el enemigo hasta ahora Sin exceder el 150% de su propio ataque físico O sea cuando Radamantis ya puede golpear Una gran cantidad de veces Gana todos los efectos adicionales Y se supone que debería golpear mucho Además de eso que golpearía 9 o más veces al enemigo A lo que tienes que aspirar es que la vigilancia definitiva Pueda hacer toda esa cantidad de golpes Para poder obtener los bonos que aparecen descritos aquí Ahora Los niveles de habilidad Nos dicen que Bueno cambian los porcentajes solamente de daño De los golpes básicos De cuanto daño adicional de acuerdo al porcentaje de vida Cuanto es el máximo del ataque físico Que se puede capear este efecto Yo diría que desde nivel 4 Que hace 80% de daño físico cada golpe En nivel 5 también hace 80% Lo único que cambia Son los porcentajes que bajan en 1% Si no me equivoco 10% el capeo de daño Así que aparte de eso Nivel 4 yo creo que sería lo óptimo Lo mínimo Lo recomendado Y nivel 5 sería ya el máximo Luego tenemos el rugido de la codicia Esta es una pasiva importante para Radamantis Porque dependiendo del nivel Nos dicta cuántos contadores de vigilancia y sangre divina puede acumular Radamantis En nivel 5 puede acumular hasta 20 contadores En nivel 4 hasta 17 En nivel 3 hasta 14 12 y 10 Pero aparte de eso ¿Qué más dice esta pasiva? Cuando los puntos de salud de Radamantis están sobre el 40% Cada vez que un aliado lance ataques Ojo, lance ataques No haga habilidades de soporte o algo así Radamantis obtendrá 2 contadores de vigilancia adicionales Cada acumulación además proporciona un 3% de ataque físico extra a Radamantis Y puede tener hasta 20 acumulaciones O sea, si logra juntar los 20 Tendrá un 60% de ataque físico adicional Lo cual, bueno, es poco probable que ocurra Ya te voy a explicar por qué Y además Cuando los puntos de salud de Radamantis están por debajo del 70% Cada vez que los enemigos lanzan ataques Ojo con eso Siempre ataques No habilidades de soporte Radamantis obtendrá 2 acumulaciones de sangre divina Y cada acumulación de sangre divina Le proporciona a Radamantis un 3% extra de resistencia de daño físico y daño cósmico Y se pueden acumular hasta 20 veces Esta habilidad nos dice que Radamantis tiene un punto dulce Por decirlo de alguna manera Cuando su vida está entre el 40% y el 70% Porque ahí se activan los dos efectos Que menciona que cuando ataca a un aliado Ganas contadores de vigilancia Y cuando ataca a un enemigo También ganas contadores de sangre divina Ese es el punto dulce de Radamantis Entre el 40% y el 70% Esta habilidad al igual que la anterior Yo creo que en nivel 4 estaría interesante Puedes acumular hasta 17 acumulaciones Y te voy a ser sincero Es más que suficiente para Radamantis en el campo de batalla Gana un 2.5% de ataque físico Y 2.5% de resistencia de daño físico y cósmico Comparado con nivel 5 que eso aumenta solo en un 0.5% más 3% en cada uno Además en nivel 4 ya añade 2 acumulaciones Ya sea el aliado o el enemigo Así que en nivel 4 es más que suficiente Y finalmente su última pasiva El corazón de la sangre divina Nos dice cuando Radamantis tenga 10 acumulaciones de vigilancia Esto en nivel 5 Gana un movimiento extra Pero al momento de ganar ese movimiento extra Se elimina la mitad de las acumulaciones de vigilancia O sea el contador que le da más ataque a Radamantis Al momento de llegar a 10 Pum baja inmediatamente a la mitad O sea a 5 Perdiendo también el ataque adicional Pero gana un turno extra Además de eso nos dice Cuando gana este turno extra Infringe un 20% de daño adicional a los objetivos Bajo efectos de control Y además nos dice Cada vez que Radamantis tenga 10 acumulaciones de sangre divina Si recibe un golpe fatal No muere Recupera el 30% de sus puntos de salud máximos Entra en modo Berserker Y pierde todos los contadores de sangre divina O sea pierde todas las acumulaciones Que le daban más resistencia de daño físico y daño cósmico ¿Y qué significa entrar en estado Berserker? Significa que se verá obligado a atacar automáticamente dentro de la ronda Actual lanza un ataque a un enemigo al azar Si puede gastar energía las va a gastar ocupando la vigilancia definitiva Y este ataque hará un 20% de daño adicional Cada uno de estos efectos solo puede activarse una vez cada ronda O sea Radamantis no puede ganar turnos infinitos Mientras tenga los contadores para ellos Solo puede ganar un turno adicional Lo interesante es que estos turnos adicionales se pueden Estaquear o combinar con doble turno de Luna Doble turno de Hashun Doble turno de Ayoros Armadura Divina Pero no se puede estaquear con el doble turno de los básicos de Artemisa Solamente esa restricción hay Aquí lo que nos dice cada nivel es que Mientras más nivel tenga la habilidad Más daño va a hacer a Radamantis Cuando obtenga el turno adicional a objetivos bajo control Algo que se puede combinar bien con por ejemplo Serafina Además de eso nos dice Que mientras más nivel tenga esta habilidad Va a recuperar más vida cuando Active el modo Berserker Y además hará más daño adicional bajo ese modo Honestamente yo dejaría esta habilidad Si lo quieres ocupar a Radamantis Para lo justo y lo necesario en nivel 1 Ahora si quieres bueno Subirle un poquito más Podrías dejarlo en nivel 3 para el entrenamiento O algo así Pero con dejarlo en nivel 1 ya está más que bien Así que En conclusión podríamos decir que Un mínimo para Radamantis Los cambas podría ser 5 4 4 1 Y un recomendado por decirlo algo así Podría ser un 5 5 5 5 3 Por decir algo Esos son los La cantidad de libros que necesitas Para el mínimo Que sería 5 4 4 1 Radamantis los cambas necesita un total de 22 libros azules 10 en el nivel 1 6 en nivel 2 En la segunda habilidad Perdón 6 en la tercera habilidad Y ninguno en la cuarta habilidad 22 libros en total Y para el ya recomendado Necesitaría 10 libros la primera habilidad 10 libros la segunda 10 libros la tercera Y 3 libros la cuarta O sea 33 libros en total Ahora ¿Cómo funciona esta unidad? Bueno Aquí estamos en el entrenamiento Fíjense que Radamantis no tiene ningún contador adicional Aparte de los que tienen las demás unidades Si con Artemisa ejecuto Activo el brillo Una habilidad que no es ofensiva Ven que Radamantis no gana nada Absolutamente nada ¿Qué pasa si con Ofiuko ataco? Fíjense que Ofiuko ataca Y Artemisa también ataca Y por los golpes adicionales de Artemisa Radamantis ganó también 2 contadores Ahora tiene 4 Y vuelvo a golpear Y vuelve a ganar contadores adicionales Radamantis ya tiene 8 Pero si con Athena ejecuto Su habilidad de ganar energía Fíjense que Radamantis no gana absolutamente nada Ahora Algo interesante Si tirara el básico para atacar Ganaría contadores Radamantis Pero Si ocupo El básico de Athena para Dejar la marca de energía Fíjense bien Radamantis gana contadores también Esto Efecto lo considera como un ataque Y eso Me imagino Pasa también con La habilidad de Shiryu Divino Con el básico para poner las marcas de Dragón Pero ahora sí Con Aioros DC Le tiro el doble turno A Radamantis Fíjense que no gana nada Llegamos ya a Radamantis Con el primer turno Puedo tirar Un básico Ahí está Fíjense que Radamantis Tenía 16 contadores Y bajó inmediatamente A 8 Y luego Ganó 2 más por Artemisa 10 Eso significa que ya tiene El doble El segundo turno Adicional Voy a ocupar ahora La vigilancia definitiva Ataco al enemigo Fíjense cuántas veces Golpea por Los efectos de Radamantis Y Tengo el tercer turno Pero la vigilancia definitiva Nuevamente No la puedo ocupar Porque ahora cuesta 3 de energía Por el mismo efecto De la habilidad Que dice Si lo ejecuto Una segunda vez En el mismo turno Incrementa su coste Así que no me queda otra Que tirar un básico Solamente Ahí está Y fíjense que Radamantis Tiene 10 contadores De sangre divina Y 17 contadores De vigilancia Entonces vamos a Hacerlo Vamos a avanzar un poco Vamos a darle Nuevamente turno A Konaioros No tengo energías Para poder ejecutar Todo Tengo 4 energías solamente Así que no me queda otra Que tirar básico Tirar básico De nuevo Y ahora Lanzar la Vigilancia Definitiva Para poder hacer La mayor cantidad De golpes En el ataque Fíjense bien Golpea Un montón De veces Y Se mantienen los contadores Porque se beneficia Del equipo brillo Pero si no hubiera Un equipo brillo aquí La cantidad de contadores De vigilancia Que tuviera Radamantis Sería mucho menor De hecho No pasaría nunca De los De los 10 contadores La verdad La sangre divina Llegaría a 20 Sin ningún problema Y con eso gana Su resistencia De daño físico Y daño cósmico Adicional Fíjense que tiene 75% De resistencia De daño físico Y cósmico Radamantis Dice en este momento Usarlo No es complicado Tira básico Tira básico Luego tira Vigilancia Definitiva Y repite El proceso Para ir acumulando Contadores Y ir también Acumulando La cantidad De cargas Que la vigilancia Definitiva Puede lanzar Ahora Si hablamos De los cosmos De Radamantis Los canvas Es una unidad Bastante Estándar En lo que Refiere a este punto No ocupa Cosmos Muy distintos A los que Ocuparía una unidad De daño físico Como por ejemplo Shura Armadura divina Ramas O barroco En el rojo Perlas de naga En el azul Como Radamantis Es una unidad lenta Se puede beneficiar De la sierpe Con cuernos Para hacer un poco Más de daño O puedes ponerle Fucsia También Si quieres Que sobreviva Un poco Claro Que va a perder Mucho poder de daño Con fucsia Pero va a aguantar Un poquito más Y en el amarillo Puedes ponerle Cualquiera de los cosmos Que dan Defensa Como sello espiritual Como Gloria Matutina Como la cruz Claro que Yo le pondría Sello espiritual Para compensar Esa poquita Defensa Cósmica Que tiene Comparado con La gran defensa física Que tiene Y así Poder igualar Un poco Las cosas Y ahora viene La gran pregunta ¿Vale la pena Subir a esta unidad? ¿Invocar por ella? Yo te diría que sí Porque llena Un poquito más El templo De los Cambas De los Villanos Y te da más Stats A las unidades Que están ahí A la Pandora Requina A los Neiros Etcétera O Neiros Más ataque físico Para un Neiros Siempre lo va a recibir Muy bien Pero el gran problema Que tiene Radamantis Los Cambas Es que No pega Como debería Hacerlo Es una unidad Diseñada Exclusivamente Para hacer una Gran cantidad De daño Pero por algún motivo Los modificadores De daño La cantidad De daño Que hace No es suficiente No ha podido Bypasear La gran muralla Que es el equipo Tanque Bueno Casi ninguna unidad Ha logrado Eso Es frustrante Ver como Por ejemplo Un Alon Que es todavía La unidad Que pega Más fuerte De daño Cósmico Ni siquiera Puede acabar Con una Una unidad Inmediatamente Del equipo Del equipo Tanque Y eso es Por la gran cantidad De resistencia De daño físico Daño cósmico Que tiene Otro problema Que tiene Radamantis Es que No puede Hacer Causar Grandes estragos Y no hasta La tercera ronda Más o menos Y eso Implica que Si el enemigo Tiene alguna Fuente de control Alguna fuente De daño Daño Interesante Radamantis Puede caer Inmediatamente Y no mostrar Su gran potencial Creo que Para ser una unidad Que tiene Muchos bonos De ataque Muchos bonos De perforación Etcétera Se demora mucho Para poder sacar Su máximo Potencial Ahora Con esto No digo Que vaya a ser Una unidad Completamente inútil De hecho Puede que Cuando caiga El equipo Tanque Y aparezca Otro nuevo Meta Radamantis Pueda mostrar Sus verdaderos Colores Y brillar Pero por ahora Yo no No le pondría Tanto entusiasmo A la unidad Invocar por él Por supuesto Por supuesto Meterle libros Ya es una cosa Tuya Pero yo Por ahora Por ahora No lo recomendaría Así que Bueno muchachos Este es el pequeño Vale la pena De Radamantis De los canvas Espero que Lo haya explicado Bien Lo hayas entendido Y tengas una idea Más clara De la unidad Cuídense mucho Deja like Suscríbete Nos vemos En una próxima Oportunidad Gracias por ver los videos Del señor Nomidor Ayuda a su canal Comprando una membresía Como lo han hecho Todas estas personas Geniales Que ves en pantalla Tan solo Debes hacer clic En el botón Unirte Al lado del botón Suscribirse Así ayudas Al canal Y disfrutas De sus beneficios Muchas gracias